Cuando voy para Colombia visito al pueblo de Tame También a Paz de Aríporo que para mí es apropiable Donde tengo un cariñito que es demasiado agradable De belleza natural y un amor incomparable Mis esperanzas por ella son de más de indecifrable Cada vez que la recuerdo siento en mi pecho algo grande Un sentimiento bonito por demás inagotable Las gracias le doy a Dios que ilumina mis cantares Y en el corcel de la brisa echo volar mis pesares Diciéndole amén al cielo pa' que la suerte me ampare Arauca, región hermosa, cuna del potro indomable Tus mujeres son bonitas, cariñosas y tratables Las llevo en mi pensamiento como un recuerdo imborrable Porque son la flor más pura de fragancia impresionable El día en que te visitas en ti alegría desbordable Un amor tierno y sutil, sincero y muy agregable Replento de sentimiento como corriente implacable El llanero en su expresión lleva su verso insaciable El sombrero y la alparga de requisito indispensable Pa' representar la copla con su valor impecable ¡Gracias! ¡Gracias! Les nombraría Corozal, su gente es muy admirable Donde el turista disfruta de una manera indudable El casanare nos brinda motivos para inspirarme Al contemplar sus paisajes de belleza indeclinable Puerto Gaitán de mi sueño eres un suelo adorable Donde se ahogan las penes se curan todos los males De angustias y desespero y de sufrimiento indeseable Les canta Reyes Dominguez con su melodía incansable Con el arpa melodiosa y sus notas intachables Poniendo el folclore en alto para que sea inolvidable